¿Qué vamos a hacer para nuestro plato principal? Pues en esta ocasión vamos a hacer unas ricas empanadas. ¿Y con qué? Lógicamente con los mejores productos. Que son los productos de mis amigos de Mamalicha. Una tradición en sabor. En serio, vaya a su tienda favorita y pregunte por los productos Mamalicha. Si no los tienen, dígale, yo no voy a comprar aquí hasta que traigan los productos Mamalicha. En serio, no es porque yo lo diga. Yo los utilizo en mi casa. Es espectacular la calidad de estos productos. Y año con año, introducen nuevos productos muy, muy ricos que a usted y a su familia les va a encantar. En esta ocasión, como le dije, vamos a hacer nuestras empanadas. En México, las empanadas tienen diferente contextura. Por ejemplo, en la Ciudad de México son dulces. En el sur, sureste del país son saladas las empanadas. Igual que en Centroamérica, Sudamérica, las empanadas van rellenas de carne, van rellenas de pollo, de queso, de jamón. Es como un pastelito. Riquísimas, riquísimas, riquísimas. Y en esta ocasión, bueno, los ingredientes que vamos a utilizar van a ser mamalicha. Vamos a comenzar con la harina de maíz mamalicha. Hay gente que directamente, simplemente agrega agua y hace la masa. Nosotros no. Quiero que esa masa sea y que tenga otro sabor también. Robert Tony tiene un caldo sabor a pollo. Riquísimo, riquísimo. Y lo vamos a combinar con nuestra harina y también vamos a utilizar el achiote mamalicha. De esa manera, ni sal le tenemos que agregar. Y la masa, lo que es la parte de afuera de nuestra empanada, va a quedar riquísima y va a tener mucho sabor. Y se va a combinar con lo que lo vayamos a rellenar. En esta ocasión, yo ya tengo aquí un poquito de pollo desmenuzado con una salsa barbecue riquísima, riquísima. Y vamos a rellenar nuestra empanada con eso. También tengo queso, porque voy a hacer otras de queso. Y el chiste de una empanada es que usted la puede hacer utilizando la comida que le haya sobrado al día anterior. Tiene salchicha, rellenamos de salchicha. Queso con jamón, puede hacerla como usted guste. Pollo, carne, pescado, son una delicia y muy sencillas de hacer. Vamos también, como le dije, utilizar el achiote. Vamos a utilizar el sazonador de caldo de pollo. Y para servirlos, los vamos a acompañar con el clásico, clásico curtido salvadoreño de mamalicha. Es una delicia. También quiero que usted lo compre en su tienda favorita. Y lo vamos a servir con un poquito de sofrito, una salsa roja también muy, muy sencilla y muy rica. La calidad, nuevamente, de nuestros amigos de mamalicha, una tradición en sabor. ¿Cómo vamos a hacer nuestra empanada? Vamos a comenzar primero haciendo nuestra masa. Tenemos aproximadamente dos tazas de la harina. ¿Ok? Vamos a agregar media cucharadita de achiote y media cucharadita de lo que es el caldo para pollo, caldo sabor a pollo. Vamos a revolverlo y hacer que quede una... todos nuestros ingredientes secos, que quede completamente parejito. ¿Sí ven? Y ahora vamos a agregar aquí mismo agua, pero agua tibia, que sea un poquito calientita. Va a funcionar mejor. Agregue un poquito y va integrando todo, poco a poco, para que de esa manera no le quede muy aguada la masa. ¿Sí ven? Y poquito a momento vamos a ir agregando nuestra agua hasta que quede a la textura que estamos buscando. Si se da cuenta, este es el color que estamos buscando, la textura. Lógicamente cuando ponemos achiote, bueno, pues va a tomar un color rojizo y el sabor es espectacular. Pruébelas. Si le gusta poner un poquito más de pimienta, a lo mejor un poquito más de sal, hágalo ya al gusto de usted. Vamos a tomar una bolita que aproximadamente nos quepa en la mano. No sé por qué, fíjese, es algo muy chistoso. Yo, ahí en donde yo soy, de San Andrés, había una señora que hacía empanadas y siempre desde chiquillo iba a comprarlas y cada que ella las hacía, hacía esto, lo ponía en la mano y siempre le cortaba el pedacito y se me quedó. Es algo muy chistoso, se me quedó. Cada que yo hago una empanada, siempre tengo que hacer esto y le corto. No entiendo por qué, pero ya uno se queda con ese tipo de cosas. Por cierto, un saludo a las empanadas del penal de allá de San Andrés, las clásicas y las mejores que hay. Bueno, pues entonces, vamos a ponerla en nuestra tortillera, vamos a cerrarla de esta manera, con cuidado. No la apachurre mucho porque no queremos que se nos hagan muy delgaditas tampoco. La volteamos porque un lado va a quedar más delgada que el otro. Volvemos a cerrar para que queden más parejas. Las abre. Y ahora aquí en medio vamos a tomar nuestro pollo. Nuevamente, esto puede ser carne, esto puede ser puerco, lo que le haya sobrado. En este momento yo tengo pollo con un poquito de barbecue. Riquísimo. Lo ponemos al centro y ahora lo que vamos a hacer, lo voy a poner de esta manera, vamos a cerrarla, que quede nuestra carne dentro de la empanada. Vamos a sellarlo por los lados. De esta manera no se va a salir cuando la cocinemos. y algo que yo hago como le he dicho siempre es como se vea el producto es tan importante la presentación como el sabor. Entonces yo voy a tomar un tenedor y le voy a hacer unas pequeñas líneas en la parte de afuera. ¿Sí ve? Esto al momento en que usted la sirva le va a dar una presentación muy, muy bonita. Ya tenemos aquí nuestra empanada. Con mucho cuidado simplemente la voltea en su palma. Tenemos ya aceite que se está calentando y con mucho cuidado la vamos a poner en nuestro aceite para que se terminen de hacer y seguimos haciendo más empanadas. Ya sacamos nuestras empanadas y estamos listos para servirlas. ¿Cómo las vamos a poner? Bueno, yo simplemente voy a tomar un plato y voy a hacer una camita con nuestro curtido mamalicha que nuevamente es una delicia. Usted no sabe el sabor que esto le va a dar a cualquier platillo que usted haga puede ser pollo, carne, las clásicas pupusas mamalichas también son una delicia. Y bueno, en este plato complementa de una manera espectacular. Es un rico curtido y nos va a servir como base para poner nuestras empanadas. Vamos a tomar nuestras empanadas y vamos a hacer un pequeño arquito. Vamos a ponerlas así. Y así exacto. Vean nada más qué delicia. Y ahora vamos a tomar nuestro sofrito. Usted lo puede calentar para servirlo con vean nada más. Y ahora ponemos esto aquí y vean qué delicia. Así es como tenemos nuestras empanadas mamalicha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!